Creo que todos somos conscientes del crecimiento en popularidad de los videos cortos en estos últimos años a través de plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Ahora, aunque este tipo de contenido normalmente se utiliza con fines de entretenimiento, hay ciertas personas que consumen videos cortos con fines de educación, específicamente de educación financiera. Personalmente yo siempre he tenido mis problemas con esto ya que no creo que una persona puede explicar un tema financiero en menos de un minuto, ya que uno, la mayoría de las personas no tienen ni idea de estos temas porque no se nos ha enseñado en la escuela. Y dos, normalmente todos estos temas son bien específicos, van a aplicar a cada persona de forma distinta y en menos de un minuto es casi imposible dar una buena recomendación. Así que cuando juntamos esto con el hecho de que hay muchas personas haciendo contenido que tal vez tienen otros motivos o que no están muy claros de lo que están hablando, esto termina causando que yo nunca he sido muy fan de mirar plataformas como Instagram Reels y TikTok para escuchar mis consejos financieros. Ahora, desgraciadamente, basado en varios estudios, muchas personas escuchan sus consejos financieros y demás a través de plataformas como TikTok e Instagram, así que decidí adentrarme en el mundo de los videos cortos para ver de qué se está hablando. Debido a esto, en el video del día de hoy voy a estar reaccionando a varios Reels que he encontrado en Instagram que tienen que ver con los temas que tocamos en el canal. Finanzas personales, manejo de dinero, inversión, emprendimiento y todo lo demás para ver si hay buen contenido allá afuera o si la mayoría deja un poquitico que desear. Desde ya les digo que si les gusta este contenido y quisieran ver más, déjenme saber, tengo un montón de videos guardados que no creo que todos los vaya a poder revisar en este video. Así que si les gusta mucho, veo muchos likes, veo muchos comentarios y demás, pues le haremos una segunda parte bien pronto. Diciendo eso, si ustedes ven algún video que tenga que ver con estos temas de finanzas personales y demás, inversiones y quieren enviármelo para que tal vez reaccione al mismo en un futuro, envíenmelo por Instagram y síganme de paso, arroba FernFinance. Mucho cuidado, por cierto, con las personas que utilizan mi nombre y se crean cuentas falsas. Mi única cuenta es arroba FernFinance, sin punticos, sin rayitas, sin letras duplicadas. FernFinance, pelado, solo así, esa es mi cuenta y me pueden enviar lo que deseen por ahí. Pero nada, diciendo eso, saltemos con el primer video para ver si, al menos en Instagram, están dando buenos consejos financieros. Así es como puedes ganar miles de dólares en Instagram si muestra tu rostro. Escoge un nicho que te guste yo a ir con finanzas. Luego vas a ChatGPT y le vas a pedir 20 ideas de ebooks que puedes vender en este nicho. Escoge el que más te guste y le vas a pedir que te ayude a redactar. Una vez que tengas todo el texto, vas a Canva, escoge una plantilla para tu libro digital, vas a copiar el texto y asegúrate de revisarlo y ponerle tu toque personal. Luego te vas a Stand Store y publicas tu ebook para empezar a vender. Finalmente, vas a un banco de videos faceless, escoge tus favoritos y haces dos o tres reels sobre tu tema para atraer a tu audiencia ideal. Para conocer más, comete guía y te envío mi guía gratis. Yo llevo haciendo videos en YouTube que, por cierto, toman tremendo trabajo. Parece que no, pero sí. Todo el tema de investigación, obviamente grabar, editar, ponerlo. Cinco años, cinco años haciendo estos videos. Y como pueden ver en la casilla de suscripción o lo que sea, por cierto, suscríbanse. Ciento sesenta y pico mil suscriptores, que estoy súper agradecido. Muchísimas gracias a todos, verdaderamente súper agradecido. Pero no fue fácil. No fue fácil y eso que todo lo hice yo. No es que yo utilicé a ChatGPT para escribir mis videos. No, estamos hablando de horas y horas y horas y horas de trabajo. Y lo más triste de todo es que si yo no hubiese tenido la suerte que tuve con haber tenido mi canal en el 2020 y todo lo demás, todo ese trabajo hubiese sido en vano. Así que cuando veo videos como estos, realmente me molesto porque le dan a las personas la expectativa de que pueden hacerse multimillonarios fácil. Todo ChatGPT te hace todo y Mid Journey te hace el cover del libro. Solamente escríbeme guía en los comentarios y te voy a cobrar 400 dólares por decirte lo que le acabo de decir yo. Pero me molesta muchísimo porque en esta vida no existe nada fácil. Y si uno quiere crear un libro o crearse una cuenta de Instagram o lo que sea y monetizarla, va a tomar muchísimo trabajo. Y por utilizar ChatGPT para crearse un libro, nadie le va a querer comprar su libro. ¿Quién va a querer comprar un libro random de alguien random que fue creado por ChatGPT ni siquiera fue creado por ellos? Las posibilidades de usted hacer 100 dólares son prácticamente nulas. Así que todos estos videos me molestan y creo que vamos a ver varios más realmente en el transcurso de este video porque hay demasiados que siguen el mismo concepto. Oh, yo te voy a enseñar a ti cómo hacer un montón de dinero súper fácil, te voy a cambiar la vida, no haces dinero porque no quieres, porque no sabes, lo que sea. Y lo que le están enseñando es algo que sí funciona, pero para la minoría de personas y toma muchísimo más esfuerzo de que realmente ellos dicen que toma. Ok, primero que todo en este video había una música con copyright y lo tuve que, bueno, lo tuve que editar, tengo que hablar por encima de él. Prácticamente él le pregunta a otra persona, oh, si tuvieses ahora 60 mil dólares, ¿qué haces con este dinero? Y a esta persona le dice, bueno, me compraría una Forerunner que está muy bonita, lo que sea. Y él obviamente le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Estás perdiendo tu dinero, estás comprándote un activo que se deprecia. Lo que tienes que hacer con ese dinero es invertirlo en bienes raíces y cosas así. Invierte en tu educación para crecer como persona. No botes tu dinero en algo como un auto nuevo que lo que hace es simplemente perder valor. Completamente de acuerdo, realmente. Vivimos en una sociedad donde las personas quieren aparentar demasiado y cuando hacen un poquitico de dinero instantáneamente lo quieren gastar en alguna especie de bien, unas vacaciones o lo que sea. No, tenemos que invertirlo, sea en bienes raíces, sea en la bolsa, sea en lo que sea. Pero aquí hay que poner nuestro dinero a trabajar porque eso es lo que nos va a permitir el día de mañana poder dejar de trabajar nosotros o tener que trabajar menos y poder disfrutar de la vida. Porque de madre tener que estar trabajando de por vida solo porque queremos tener el carro nuevo y las vacaciones y todo lo demás. Si nos sacrificamos un poquitico hoy y ponemos todo ese dinero a trabajar en vez de nosotros trabajar por ese dinero, ahí es donde está la magia en cuanto a la libertad financiera. Por cierto, hablando acerca del tema de inversiones, mi inversión favorita de afuera siempre va a ser la bolsa debido a cuán fácil es entrarle comparado con otras cosas como los bienes raíces, su propio negocio y demás. Y debido a que uno no necesita una grandísima cantidad para comenzar. Ahora, lo que sí necesita para comenzar a invertir es un broker, lo cual nos llevaría al sponsor de este video, Mumu. Mumu es un excelente broker que nos permite comprar y vender acciones y ETFs en el mercado de la bolsa de los Estados Unidos. Ellos le permiten comprar y vender acciones y ETFs libre de comisiones junto a lo que ofrecen un montón de herramientas. Por ejemplo, cuando estoy grabando este video, el mercado está entrando en su temporada de reportes trimestrales. Y si usted quiere estar al día con estos reportes trimestrales de las compañías en el mercado, cómo es que les va y demás, Mumu es un excelente servicio porque además de proveer estimados, indicadores y demás, usted puede acceder al calendario de los earnings para saber exactamente cuándo es que van a reportar sus compañías, junto con poner alertas para que nunca se le escape la información acerca de sus acciones. Otra de las cosas muy impresionantes que ofrece Mumu es que si usted se une al programa de Cash Sweep, usted va a estar generando 5.1% de interés anual en el efectivo que tenga en el broker sin invertir. O sea que si usted tiene 10.000 dólares en el broker, 4.000 está invirtiendo y 6.000 lo tiene solamente en efectivo, ese efectivo le va a estar generando 5.1% de interés anual, lo cual es excelente. Ya que sobre todo hoy por hoy, cuando hay un poco de falta de oportunidades en la bolsa, este dinero no va a estar parado sin hacer nada y le va a estar generando más que la inflación. Así que si está interesado o interesada en Mumu y todos los beneficios que ofrece, en la descripción le voy a estar dejando mi enlace de referido, donde tras abrirse una cuenta y depositar 100 dólares en la plataforma, va a estar recibiendo 10 fracciones de acciones, en vez de las 7 que recibiese sin mi enlace, lo cual va a tener un valor de 50 dólares. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Vamos a ver el próximo videíto. 5 trucos para pagar menos impuestos de forma legal. Que tu empresa haga un lease al carro que tú tienes. 100% deducible por tu negocio. Este lo voy a tener que parar bastante porque este es uno de esos casos donde sí técnicamente lo que dice es verdad, pero no está explicando todo el resto y todos los detalles que hay que tener en cuenta. Si usted puede descontar el lease de su carro en su negocio, si es un carro de negocio, si usted es una persona que trabaja en el área de la construcción, usted puede deducir el pago de un camión, de una troca, porque obviamente usted va a utilizar esto principalmente para su trabajo. Ahora, si usted trabaja en construcción, usted no puede descontar el pago mensual de un lease que hizo en un Lamborghini porque eso no tiene nada que ver con su negocio. Una persona, una corporación, puede descontar gastos que tengan que ver con el negocio y en el transcurso del video él dice varias otras cositas que son fraude, siendo sincero. Que tu empresa te pague toda la educación y todas las conferencias que tú necesitas porque necesitas avanzar. No está mal, obviamente depende. Si uno pagó 4 mil dólares de clases de cocina y tu negocio es construcción, una vez más, si el IRS te toca la puerta y te dice, a ver, déjame ver esos 4 mil dólares que gastaste en clases y en educación, o no fue para aprender a hacer, qué sé yo, ratatouille con... No, no te vas a tener que pagar la multa. Que tu empresa le pague a tu hijo menor 13 mil 800 dólares al año porque está él exceptuado de pagar y tú dedujiste ese valor. Eso también funciona loco una vez más. Uno no puede simplemente decir que le paga al hijo 13 mil dólares y ya está. No, el hijo tiene que hacer algo. Tiene que, si el IRS el día de mañana toca la puerta, usted tiene que demostrar que le está pagando a su hijo por algo. Si no, problemas. Que tu empresa te pague parte de tu casa, de tu alquiler, de tu hipoteca, porque desde allí tú trabajas. También, correcto, esto es lo que se llama el home office deduction o la deducción de la oficina en la casa. Por ejemplo, yo trabajo de casa y utilizo esta oficina para trabajar, obviamente, pero aquí también hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es que uno no puede descontar todos sus gastos de la renta porque uno no utiliza toda la casa para el negocio. Yo utilizo esta habitación nada más. O sea que yo tengo que tomar la cantidad de pies cuadrados que es esta habitación, dividirlo entre la cantidad de la casa. Esto me da un porcentaje y ese porcentaje yo lo aplico al mortgage o a la renta. Y ese es el porcentaje que yo puedo deducir. No todo el mortgage, no toda la renta, como tal vez él puede estar haciendo ver. Empresa te pague esas cenas y almuerzos con tu familia. Que tu empresa te pague ese viaje maravilloso que hiciste a las cataratas del Niágara porque necesitabas hacer contenido. Tiene que ser todo como parte del negocio. Si yo voy con mi novia ahora y vamos a comer una noche romántica, normal, de comer comida italiana, yo no puedo descontar eso porque no tiene nada que ver con mi negocio. Ahora, si yo saco a un cliente, vamos a almorzar y vamos a hablar de lo que sea. Ahí sí, pero uno tiene que tener pruebas. Y cuando uno haga la compra y le den el recibo, uno tiene que poner detrás. Oh, esto fue con esta persona que hicimos para este cliente, con este invoice, esta cantidad de dinero. Pero si usted sale con su familia, su esposa y sus dos hijos a también de vacaciones, se va para Japón, se va para las cataratas del Niágara, usted tiene que justificar que tuvo que ver con su negocio. Si usted no es un creador de contenido o no creo nada de contenido en ese viaje o lo que creo fue un short de 30 segundos y se pasó dos semanas ahí, el IRS va a decir, oye, pero ¿qué te estás haciendo? Lo que hemos aprendido con este short es que, a ver, él no está diciendo mentiras. Lo que pasa es que hay que explicar mucho más porque no es tan fácil como parece y hay muchas reglas que hay que seguir porque el IRS obviamente no nos dice todo eso. Así que, como bien dice él, consulta con un abogado tributario, consulte con un contador porque sí puede hacer estas cosas si se aplican a su caso. Recuerden que todo gasto es técnicamente deducible hasta que el IRS te toca la puerta y te dice que no lo era. Así que mucho cuidado y solamente deduzcan de su negocio, de los ingresos de sus negocios, gastos que tengan que ver con su negocio. Muchas personas no hacen esto y el mezclar gastos personales con gastos del negocio es un delito. No hay soluciones mágicas. En finanzas no hay magia financiera. Tenemos o que ganar más dinero o que gastar menos dinero. Y por lo general es una combinación de ambas. Ahora, cuando tú estás muy justico, porque a una persona que no le está costando llegar a fin de mes, probablemente no es que tenga un carro de lujo, no es que salga a comer todos los fines de semana, no tiene grandes gastos, yo le digo, enfóquense en los ingresos porque qué más vas a recortar. No te vas a ir a abrir bajo un cuenta. Este video me dio muchas gracias y se los comento más que nada porque los comentarios estaban bien. Oh, wow, descubriste el agua tibia. Pero ustedes, es increíble la cantidad de personas que están en una situación fea financieramente hablando, que están bien apretados y entonces se concentran en, oh, a ver cómo yo puedo ahorrarme 20 dólares aquí o 5 dólares acá, voy a dejar de comprar el aguacate extra que estaba comprando. Ese no es el punto. Cuando usted está en esa situación, prioridad número uno es la generación de ingresos. Si usted ya los ingresos le dan exactamente para cubrir las necesidades, el problema no es las necesidades que tiene que bajar, tiene que hacer más dinero. Y si una vez más, oh, wow, obvio, tiene que hacer más dinero. Pero ustedes se sorprenderían, y se lo digo porque he conversado con muchas personas en esta situación, ustedes se sorprenderían la cantidad de personas en esta situación que están tratando de recortar gastos cuando no, concéntrate en hacer más dinero. Nada de que si hoy cupones aquí, no, 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 haz más dinero. ¿Cómo puedes hacer más dinero? Estudia, saca certificaciones, cámbiate de trabajo, uno que te paguen más, si es posible, todas esas cosas. Concéntrese en eso, utilice su energía y su tiempo que le sobra para eso, en vez de ver cómo se ahorra 20 dólares al mes. Tienes mil, dos mil o tres mil dólares ahorrados y no sabes qué hacer para poder multiplicarlo, entonces déjame darte un tip. Déjame enseñarte cómo puedes hacer invirtiendo en Tax Lens. ¡No! No, 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 no. Por favor. No. Ok, ¿qué son los Tax Lens? Que hay un montón de gente hablando de esta basura, porque es lo que es una basura. Un montón de gente. Ay, te voy a hacer multimillonario conmigo. Ok, déjame explicarle qué es un Tax Lens porque me molesta, me hierve la sangre. Estoy pensando en hacer un video acerca de esto. Un Tax Lens, en términos súper simples, es cuando una persona no paga sus impuestos al gobierno. Entonces el gobierno empaqueta esta deuda que le deben y se lo vende a inversores. O sea, que si la persona le debe al gobierno cinco mil dólares, ellos agarran esto y se lo venden al inversor, a un inversor random, por una subasta o lo que sea, por tres mil. ¿Por qué hace esto el gobierno? Bueno, porque ellos no saben si van a poder cobrar esa deuda de la persona y entonces ellos quieren ese dinero instantáneo, pasan sus cálculos o lo que sea, le vale más la pena subastarlo a los inversores. Ahora, usted como inversor, ¿verdad? Que usted pagó tres mil dólares al Estado, usted tiene que ir tras esa persona y cobrarle los impuestos que deben prácticamente. Si esa persona no le paga, está jodido. Ahora, todas estas personas, como esta señora y muchos más que están hablando acerca del asqueroso tema de los Tax Lens, le dicen de lo bueno. Y sí, técnicamente, si la persona le paga a usted sin problemas, no pasa nada, usted le va a sacar dinero. Una vez más, si la persona le debía cinco mil dólares al gobierno y usted le compró esa deuda al gobierno por tres, estamos hablando de dos mil dólares de ganancia. Bien, ¿verdad? Si no le pagas el problema y eso nunca se lo dicen. Suave. Vamos a verlo, no, vamos a parar en lo que dice. Uno, producto, obvio. Obvio. A. Empieza con un producto con derechos de reventa. Tú lo que quieres es que las personas te compren tu producto porque la mayoría de las personas que ven estas cosas quieren hacer dinero rápido y no van a estar tratando de ver cómo ellos pueden crear un producto que ofrezca valor ni nada por el estilo. Y entonces tú le vendes tu producto para que ellos revenden y obviamente no lo revenden porque nadie se compra tu producto. ¿Qué más? Ok, funnel de ventas, crea tus diseños, edita, utiliza Stripe, marketing. A ver, razón tiene. Sí, usted crea su producto, no le pague a alguien más para revender su producto o escoja el suyo. Crea su producto, lo vende, hace el marketing, lo cobra. Así, así funcionan todos los negocios. Pero no utilicen su producto, su servicio. Recuerden que la mejor manera de tener un buen negocio es ofrecer valor, ofrecer un buen producto o un servicio que ayude a su comunidad, a su audiencia, a lo que sea. Si usted está revendiendo lo que hace otra persona, usted no tiene ningún control sobre eso. Atención, atención, no puedes. No puedes comprar tu primera propiedad en los Estados Unidos sin antes escuchar y leer lo que estoy escribiendo en la descripción de este video. Si tú no entiendes esto, si tú no entiendes esto, estás poniéndole un freno a tu vida. O sea, puedes comprar, puedes comprar un duplex, un triplex, un farplex con solo el 3.5% de down payment, con una tierrita así, con un dinerito así. Puedes comprar una propiedad de inversión que te va a generar un ingreso para tú poder pagar el mortgage y la renta de ese inmueble la vas a usar después para poder comprar con conventional, con el 5%, tu casita bonita. Entonces, escucha bien este video y léelo. Y si no lo entendiste, haz una cita conmigo y con muchísimo gusto te lo explico. Vamos a leer. Vamos a desmenuzar esta increíble idea. FHA es el mejor programa para comprar tu vivienda principal, no necesariamente. Este te permite comprar hasta un edificio de cuatro apartamentos con las mismas o mejores condiciones que cualquier otro programa, no necesariamente. Le explico. Inicial 3.5%. Puede ser muy bueno porque le permite entrar con un poquitico de una tierrita así de dinero, pero va a tener una hipoteca así. Un pago mensual así. Añadido esta hipoteca grandísima, está el MIP, que es una cantidad de dinero que usted tiene que pagar a la hora de cierre, junto con el PMI, que es algo que paga usted constantemente todos los mesesitos. Y en el caso del FHA, por cierto, a no ser que usted refinancie, si da menos de 10% de down payment, ese PMI es de por vida. Ese seguro de hipoteca es de por vida por los 30 años de la deuda prácticamente. Dos, el mejor interés del mercado. Hoy en día sí, los FHA creo que están dando mejores intereses. En el pasado, no necesariamente. Tres, puedes vivir en uno de los apartamentos y rentar los otros tres. Sí, técnicamente, ahora hablamos de eso. Cuatro, es tu vivienda principal y la declaras como tal, disminuyendo los taxes. Eso está bien. Cinco, con la renta mensual que colectas puedes pagar un montón de cosas. Y como si fuera poco, después de un tiempo puedes rentar donde vives y comprar otra casa. Ok, súper. Esto es algo que se tiende a recomendar muchísimo. El cómprate un duplex, cómprate un triplex, cómprate un fourplex. Y esto va a permitir que vivas gratis porque rentas todas estas unidades y ellas te pagan la renta de la otra. Ahora, lo que ninguna de estas personas menciona es que, ¿qué pasa si no puedes rentar las propiedades? ¿Qué pasa si uno de los inquilinos que tienes tiene problemas con sustancias y no te quiere pagar? Y entonces tienes que empezar un proceso de eviction o de desalojo que se puede tomar meses. Esta persona no te paga, esta persona te destruye la propiedad. ¿Qué te pasa en ese caso entonces? Oh no, vives gratis. Vives con tremendos dolores de cabeza lo que vas a vivir. O sea que sí, en teoría, en un mundo perfecto, tal y como en el tema de los tax liens, esto es una cosa que puede funcionar muy bien. Porque inclusive a la hora de sacarte el préstamo, el banco debería tomar las otras tres unidades como renta y como ingreso de renta y te ayudaría a sacar el préstamo. Pero el problema es que cuando no funciona, ahí es donde te quedas con una mano delante y una de atrás. Porque vas a tener que pagar la hipoteca en esas cuatro unidades, en ese fourplex que te sacaste y tú solamente tienes para pagar la tuya. O sea que si van a hacer esto, asegúrense de correr bien los números de tener un muy, muy, muy buen fondo de emergencia, bien gordito, bien, 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 bien lleno. Porque si no y algo malo pasa, se pueden quedar en la calle. Y no estoy exagerando, es la verdad, lo que obviamente ninguna de estas personas se lo va a decir. Repite conmigo, primer comprador, carro usado, superior a 40 mil millas, es igual a 20 a 26% de tasa de interés. Consecuencia, una deuda malparía que es súper pegostosa de quitarse. Broder, elige bien, asesórate, Dios te bendiga. De acuerdo, a ver, no sé exactamente a cuánto están los préstamos hoy en día, no sé exactamente si es 20 y pico por ciento. Primer comprador con un carro de más de 40 millas. Lo único que me llamó la atención de esto aquí es el comentario. Soy primer comprador, quiero un Lexus. ¿Para qué tú quieres un Lexus? Eres primer comprador. Cómprate un Toyota, cómprate un Ford, cómprate un carro malojero primero y empieza a construir tu crédito. No te lo compres con, no comience tu crédito con un Lexus. ¿Por qué razón tiene que ser un Lexus? Realmente le digo, si usted está recién llegando a los Estados Unidos con obviamente falta de historial, si usted es joven, está comenzando su viaje, no se compre ni un auto nuevo, ni un auto de marca. Compre ese auto más barato posible. Y honestamente creo que se debería tratar de comprar el primer carro cash. O sea, que tiene el dinero para pagarlo cash. Si usted quiere sacar un mini préstamo, 5 mil dólares y financiarlo para empezar a construir su crédito, está bien. Eso no hay problema. Pero tenga el dinero listo para comprarlo todo en efectivo porque lo que pasa es que muchas personas comienzan con su primer carro siendo un Lexus, un BMW, un Mercedes o algo así. Y después están con un pago mensual que los tiene ahogados, no los permite invertir, no les permite hacer nada. Nunca se van a poder comprar una casa por esta decisión tan tonta de querer un carro de lujo al principio. Nadie, o sea, no nadie, muy pocas personas comienzan o inclusive llegan a tener un auto de lujo. Y le digo de verdad que si usted está pagando 20 y pico de interés o 10 y pico inclusive de interés por un auto de lujo, esto no se debería aplaudir. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Llevo grabando por más de una hora ya, o sea que no sé cuán largo se va a hacer este video. Voy a tener que recortar unas cuantas cosas. Espero que les haya gustado como quedó. Si les gustó el video y les gustó la idea, envíenme videos por Instagram de cosas que ustedes vean que les parezcan o cómicas o malas o buenas, lo que sea. Y si reaccionamos aquí, tengan en cuenta que siempre es más divertido ver cosas malas que ver buenos consejos. Pero bueno, envíen lo que sea ahí en, qué sé yo, pronto, un par de semanas, no sé, cuando me dé por eso, hacemos la segunda parte si es que les gustó. Por cierto, si les gustó, me ayudaría un montón a mí que destruyesen ese botón de me gusta. Verdaderamente se los agradezco. Junto con que si les gusta este tipo de contenido hablando de la verdadera manera de llegar a la libertad financiera, la verdadera manera de hacer dinero con las inversiones, con el emprendimiento y todo lo demás, considere suscribirse ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas. Por ejemplo, aquí encima les dejo un video que hice el otro día hablando acerca de cómo una persona puede llegar a retirarse en 10 años de la manera real. No es fácil, pero es la manera real, lo cual puede ayudarle a crear un muy buen plan futuro en cuanto a su finanza. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.